Hola, soy Néstor Nova del programa GAT y en este video les voy a explicar cómo mover documentos entre repositorios en OSF. Lo primero que vamos a hacer es ingresar a nuestro proyecto, yo estoy en el proyecto 1, y vamos a mirar la forma de mover esta documentación. Primero, lo que vamos a hacer es identificar qué tipo de documentación tenemos cargada. En este caso, en el componente gestión de administración, yo tengo un anexo que es carta de aprobación de comité ética, tengo un informe técnico, pero también tengo un anexo 3 que dice guía de entrevista de grupos focales, que aparentemente no tiene nada que ver con gestión de administración, sino que se subió allí por error. Lo que vamos a hacer es mover ese documento al componente de protocolos y métodos, donde aparentemente es el sitio más indicado. Vamos entonces a realizar ese proceso, simplemente yo selecciono el documento, clic sostenido y lo arrastro al OSF Storage dentro del componente protocolos y métodos. Automáticamente, OSF lo ha movido de un repositorio a otro. En este caso, ya tenemos el anexo 3 en el componente protocolos y métodos. También podemos hacer este procedimiento desde uno de los complementos que tengamos conectados. Por ejemplo, yo tengo conectado mi Dropbox, y en el Dropbox también está el anexo 3. Entonces, yo podría llegar a seleccionar el anexo 3. Supongamos que lo vamos a mover a OSF Storage. Él me dice que hay un documento allí con el mismo nombre. Yo le digo, por favor, reemplácelo porque es el mismo documento. OSF me dice que ha sido reemplazado el archivo y ya tenemos anexo 3. En este segundo caso, en el cual nosotros movemos un archivo de Dropbox a OSF, debemos tener en cuenta que ese cambio afectó nuestra carpeta en Dropbox, en nuestro escritorio o en nuestra aplicación móvil. Es decir, que en este momento, si vamos a mirar nuestro Dropbox, voy a dirigirme a Dropbox. Vamos a gestión y administración del proyecto, y vamos a ver que ya no existe el anexo 3, porque lo movimos en el procedimiento de mover documentos. Vamos a hacer el proceso inverso. Supongamos que queremos mover ese anexo 3 de nuevo a gestión y administración en Dropbox. Simplemente lo selecciono, clic sostenido, lo arrastro y lo muevo a Dropbox. Bien. En este caso, este documento ya debió haber sido actualizado en Dropbox. El tiempo de actualización depende un poco de la velocidad de conexión a internet. Yo voy a ir a mi carpeta de Dropbox y vemos efectivamente que el anexo 3 ya fue cargado en mi documentación clasificada en Dropbox. Este es el procedimiento para mover archivos entre repositorios en OSF. Y ya está listo. Y ya está listo. Y ya está listo. Y ya está listo.